¡Ey! En La Grita ya somos 95.7 FM, Radio Natividad, de la mano con el Santo Cristo de La Grita. Próximos segmentos, vamos a hablar sobre un tema que suele ser interesante también que está en la luz pública, este tema sobre inteligencia emocional, pero también cómo podemos nosotros como católicos cristianos combinar el tema de la orientación, las herramientas que proveen también los psicólogos con el tema también de la confesión, algunos tienden a confundir esto. Para hablar sobre este tema en los próximos segmentos nos acompaña el licenciado José David Redondo, él también es católico cristiano por supuesto también dedicado a la orientación, está también en su cuenta en Instagram como centro.renovare, vamos a hablar de Centro Piso Renovare, se encuentra así en su cuenta en arroba, Centro Piso Renovare en Instagram también, pero vamos a hablar sobre este tema, bienvenido a su casa hermano, creo que es primera vez que viene a la iglesia. Sí padre, gracias por la invitación, gracias claro que sí. Bueno vamos a hablar primero que nada este tema de la orientación, ¿cómo se hace una persona orientadora también de otras personas? Bueno, hay que formarse, hay que estudiar, no simplemente es una orientación por aprendizaje, sino que hay técnicas, hay estrategias, hay herramientas, en este caso pues los sacerdotes, los estudios, la formación nos va orientando, la iglesia nos va orientando, entonces compartimos también esa orientación y esa es la idea, ¿no? comunicar la verdad y la verdad es Jesús, la verdad es Dios, la verdad es la iglesia, todo eso es verdad, ¿bien? Entonces pues bueno, ¿cómo se combina o cómo se maneja desde el punto de vista de la orientación? Cuando trabajo con mis pacientes, con mis orientados, yo les explico que si no hay un equilibrio, estamos mal, es como que si usted va a un gimnasio y solamente trabaja brazos, o solamente trabaja piernas, si usted hace eso, se va a convertir en un monstruo, se va a deformar, entonces el equilibrio o las cuatro áreas que deben desarrollarse, comenzamos con el primer círculo que se llama el alma, alma, animus, motivación, vida, creación, sin el alma no existe el ser humano, entonces luego del alma, que es esa vida que viene la mente, alma, mente, razonamiento, entendimiento, voluntad, alma, mente, cuerpo, todo lo que es la parte física, neuroquímica, bioquímica, y por último viene la sociedad, si esta persona no tiene bien integrada esos tres elementos, no puede desenrollarse bien en la humanidad, no puede convivir, no puede progresar, no puede llegar realmente a ser exitoso, y cuando hablamos de exitoso, no hablamos solo de dinero, mucha gente considera éxito, dinero, si no tengo dinero, soy un perdedor, no soy exitoso, pero una persona que tiene paz, tranquilidad, serenidad, que se acuesta, que duerme toda su noche, que se levanta con una sonrisa, que regala una sonrisa, que tiene ánimo, que tiene un sentido de vida, podríamos decir que esa persona es exitosa. Es exitosa, sí señor. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema también de la orientación, las herramientas que promueven también nuestros psicólogos, y también el tema de la confesión, usted me estaba diciendo eso, ¿no? Hay mucha gente que puede ir a la orientación, que puede ir a la consulta psicológica, y que se siente liberada, pero no hay absolución allí. Entonces la importancia tan necesaria en este momento de regresar ahora a Dios también, a través del sacramento de la reconciliación. ¿Cómo promueven ustedes estos temas que a veces tienden a ser difíciles? Bueno, lo primero es el respeto y la libertad. Dios nos hizo libres y, por lo tanto, cuando un paciente llega al consultorio, yo hago una anagnesis, hago una valoración, hago un diagnóstico, le pregunto si cree en Dios, si no cree en Dios, si está de acuerdo con alguna inclinación religiosa o no. Si el paciente me dice, disculpe, pero en mi caso soy católico, y entonces yo le pregunto, muy bien, si usted es católico, ¿va a misa? No. ¿Se confiesa? No. ¿Comulga? Es decir, ¿tiene esa relación? No. Entonces no tiene muy claro lo que es ser católico. Solo dice que es católico porque fui bautizado, porque quizás se confirmó, pero no tiene un conocimiento pleno de lo que es ser católico. Es decir, no lo lleva de la teoría a la práctica. No hay práctica, no hay fe. Entonces, bueno, desde allí comienza la orientación. Se respeta a cada persona. Dios, pues, da sus tiempos. Y si él me dice, soy cristiano evangélico, entonces me enfoco es, ¿cree en Jesús? ¿Cree en Dios? Si está practicando, está buscando de eso. Así que es la orientación de un orientador es distinta a veces quizás a otros orientadores. Nosotros no podemos imponer. Claro. O sea, nosotros, esa no es la función de nosotros, decirle, no, usted está equivocado. No, él debe darse cuenta si por ese camino que va le está dando resultado o no le está dando resultado. Yo atendí una vez a un pastor, una pastora en este caso, y yo le decía, cuénteme, ¿tiene paz? ¿Tiene tranquilidad? ¿Tiene serenidad? ¿Usted considera que está bien? Y estaba en un proceso depresivo ella. Claro. Entonces, yo le decía, nos están faltando herramientas. Y esas herramientas, en ese caso, que le puede estar faltando, para mí, desde mi percepción, son los sacramentos. Entonces, mi trabajo a veces no es tan sencillo, por el principio de confidencialidad. Claro. Por todos estos elementos. ¿Qué se les enseña a ser feliz? ¿Y qué hago yo? Bueno, si es de un equilibrio entre la parte espiritual, la parte humana, la parte cognitiva, yo saco la Biblia y digo, ¿a cuántas personas usted le guarda rencor o resentimiento? Uy, mucho, licenciado. Hágame una lista. Entonces, me escribe. Lista. Luego saco Mateo 6 y le leo, si no perdonas, no serás perdonado. Aquí está. Si quieres paz, necesitas liberar todo eso. Entrégaselo a Dios. Y es increíble porque cuando la persona empieza en su mente y en su corazón a perdonar a esas personas, empieza ese proceso, me dice, licenciado, me estoy sintiendo mejor. Ya estoy durmiendo. Claro, se acaba de quitar un enorme peso. Las cadenas, nosotros siempre pensamos que las cadenas solo son externas, pero no. Como orientador y terapeuta he descubierto que no es así. Las mayores cadenas están en el alma. Cuando yo no me perdono un error que he cometido. Una señora, yo le comentaba, ella me trajo a su hija y me dijo, licenciado, para que atienda por favor a mi hija, no hace caso, no obedece, no sigue instrucciones. O sea, me dio una lista. Yo le dije, sí, señora, pero ¿me permite primero hablar con usted? No, licenciado, la paciente es la niña. Yo necesito que usted hable con ella. Señora, disculpe, usted es la tierra que alimenta a su hija con su mirada, su gesto, su actitud, su tono de voz, sus creencias, todo eso. Necesito hablar con usted. Licenciado, creo que es una pérdida de tiempo. El problema es la niña. Entonces yo le dije, señora, creo que debería de buscar a otro especialista. ¿Pero por qué si me lo han recomendado a usted? Sí, pero tiene que buscar a alguien que haga las cosas como usted dice. Y si está buscando un especialista, es para escuchar otra voz. Está bien, licenciado. Dígame, señora, si en este momento Dios la llamara a usted, ya le llegó el momento, a todos nos va a llegar el momento. Nacemos, vivimos, Dios nos llama y a ser felices eternamente. ¿Dónde cree usted que iría? ¿Al cielo o al infierno? Y ella se me quedó mirando a los ojos profundamente y me dijo, al infierno, yo sé que si muero en este momento, me voy a ir al infierno. Eso no me lo han dicho ni personas que han salido de Santana, que han hecho cosas tan impresionantes. Me dicen, no, porque Dios es muy bueno y me va a perdonar todo lo que yo he hecho. Y esta señora me dice eso. Yo le digo, señora, ¿por qué? ¿Por qué usted cree que si muere en este momento va a ir al infierno? Bueno, porque yo aborté a tres niños. Si hubiese abortado a uno, Dios me lo hubiera perdonado. Si hubiese abortado a dos, Dios me lo hubiese perdonado. Pero tres nunca me los va a perdonar. Ah, o sea que usted le logró conseguir el techo a la misericordia de Dios. Es decir, que con uno usted iría al cielo, con dos iría al cielo, y con tres se va al infierno. Bueno, señora, nos falta conocimiento del amor y la misericordia de Dios. Así que vamos a empezar. Esto es un tema también de creencias, porque hay muchas personas que viven con prejuicios, viven también con estas cargas que han venido arrastrando, o cosas que personas que de pronto no creen en esta dimensión del cielo, del infierno, del purgatorio. Pero yo creo que estos elementos, y los habíamos conversado antes de entrar al programa, el tema de las creencias también influyen muchísimo dentro de nuestras conductas sociales. Son fundamentales. Son fundamentales. Fíjense, padre, las creencias, nosotros tenemos un sistema de activación reticular. Nosotros le llamamos filtros. Este sistema de activación reticular, esto lo estudia la neurociencia, la psiconeumología, toda una cantidad de ciencias estudian. Ese filtro se encarga de reforzar la creencia que está dentro. Por tal motivo, si la creencia es negativa, constantemente afuera, estoy viendo constantes desaires, estoy viendo que nadie me quiere, que nadie me ama, porque el filtro lo que hace es reforzar la creencia. Entonces me dicen, licenciado, sé que el filtro es el problema. No, es la creencia. Porque si usted coloca la creencia de que Dios siempre está con usted, que lo ama, que lo valora, que lo cuida, que es algo real, entonces, ¿qué va a ser el filtro? Va a empezar a ver esos gestos, esos detalles, va a empezar a contemplar la naturaleza, va a ver que Dios habla a través de muchísimas maneras. Entonces, esas creencias son las más importantes. Si mi creencia es limitante, cada día iré entrando en depresión, ansiedad, tristeza. Al final, terminé tratando fue a la señora. La señora, pudimos cambiar su sistema de creencias. Y me pasa, José, que te interrumpa en ese momento, pero me pasa cuando vienen los feligreses, y esto, bueno, es una forma también de acercarme con ellos aquí en Casa de Oración, y les rocío con agua bendita. Ellos me piden que, por favor, a la hija o al hijo para que se porte bien. Yo hago a propósito y le echo más agua a las personas que piden eso, porque no están todos sus hijos, sus familiares, sino son ellos, ¿no? Para que lo soporte mejor, pues como para que tengan paciencia. José, está interesante el tema y me gustaría que después del tema musical respondiéramos a preguntas que nos llegan al 0424-704-1430. Nos saludan y nos preguntan sobre esto, y esto ya lo habíamos hablado, por supuesto, antes de entrar al programa. El señor invitado es experto en programación neurolingüística. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Creí que la programación neurolingüística no es cristiana. Vamos a hablar sobre esto después del tema musical. También nos piden número telefónico sobre el licenciado que está hablando ahora, dirección, precio y consulta. Vamos a hablar también sobre esto porque es un tema interesante y me gusta que nuestros oyentes nos escriban al 0424-704-1430. Ya venimos para seguir hablando con José David, redondo orientador, también católico cristiano, aquí en Fea Actualidad. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Son las 11 y 28 minutos en Venezuela de este 12 de julio del año 2023. Estamos conversando con José David, redondo, él es orientador también católico cristiano. Ha quedado en el segmento anterior una pregunta que ha hecho los oyentes a través del 0424-704-1430 sobre el término de programación neurolingüística. Bueno, no tanto el término, sino que el tema de la programación neurolingüística es cristiana o no es cristiana. Algunos se preguntaban si es verdaderamente. ¿En qué consiste? Primero vamos a aclarar en qué consiste la programación neurolingüística, que es un término que ha salido a flote en los últimos años y que se ha venido aplicando a través de la psicología. Y luego la compatibilidad que tiene con el cristianismo, José David. Sí, dos personas se unieron y buscaron a los mejores terapeutas a nivel mundial. ¿Por qué él se había convertido en el mejor terapeuta? ¿Por qué ella se había convertido en el mejor terapeuta? ¿Qué hacía él y qué hacía ella que hacía que diera resultado, la ayuda significativa? Entonces ellos crearon un modelo. Bien, yo de eso trabajo lo que considero que me sirve. El resto lo elimino. Hay muchas cosas en la programación neurolingüística con las que no estoy de acuerdo. Sí, o sea, uno tiene que tener un discernimiento. Entonces, por dar un ejemplo, hay un esquema en la programación neurolingüística que dice que las palabras generan creencias, que las creencias generan pensamientos, que los pensamientos generan emociones, que las emociones generan una conducta, que la conducta genera un hábito, el hábito genera nuestro carácter y el carácter genera nuestro destino. Bien, esos ocho pasos que establece la programación neurolingüística. Actualmente. Sí, ¿cómo hago yo? Bueno, primero yo digo, ¿qué ocurre si la palabra es positiva? Si la palabra es positiva, es decir, yo agarro una cita bíblica. Exacto. Agarro la cita bíblica. Es el mismo verbo. Es el mismo verbo. Entonces, yo agarro y les digo, lea esa palabra. Esa palabra, si se repite y se repite generando una ejaculatoria, todos sabemos muy bien la importancia de la ejaculatoria. Y esas herramientas las das en consulta también. Esas herramientas se trabajan en consulta, porque la ejaculatoria es estar en mi mente rumiando, profundizando, meditando a la gracia del Espíritu Santo. Entonces, esa palabra, ¿qué va generando por repetición todos los días? El Señor es mi pastor, nada me falta. O Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Si yo estoy diciendo esa ejaculatoria, que es una frase bíblica, va generando un estado de creencia, porque las creencias es eso. Tú puedes establecer o creencias negativas o creencias positivas. Yo di una conferencia donde coloqué una escalera en el centro, había muchos profesionales, había de todo allí, y les pedí que hicieran una columna y pasaran por debajo de la escalera. Un doctor me dijo, disculpe, licenciado, pero yo no voy a tener siete años de mala suerte por este taller. ¡Ay, Dios mío! Entonces, él tiene la creencia que si pasa por debajo de la escalera, sí, que si pasa por debajo de esa escalera, va a tener mala suerte. Eso no es real. La escalera no tiene el poder de dañarle su existencia. Nada que ver. Pero él lo cree. ¿Qué va a pasar si yo le pido que por favor pase y le impongo un poco más en el proceso terapéutico, teórico, práctico, y él pasa? Y cuando él salga, el caucho está como sin aire. Él me va a buscar y me va a decir, yo se lo dije. Mire, ahora la mala suerte ya comenzó. Bueno, aquí no se le puede pichar el caucho, pero su cerebro asocia ahora ese evento. Entonces, mi trabajo es explicarle que si las palabras son de fe, generan creencias de fe, sólidas y firmes, estas creencias, ¿qué van a generar? Pues generan imágenes y sonidos que nosotros llamamos pensamientos. Por eso la parte consciente y la parte inconsciente. Cuando nosotros hablamos de un diálogo interno, mi parte consciente es lo que yo deseo hacer. Mi parte inconsciente es lo que tiene más fuerza. Y si esto es negativo, entonces yo empiezo un negocio y al poquito tiempo lo quiebro. No avanzo. ¿Por qué? Porque mi creencia es muy difícil, no puedo, voy a fallar. Entonces, palabras, creencias, pensamientos. Intrusivos, aversivos, si son negativos. Pero, ¿qué pasa si la creencia es positiva? ¿Cómo son los pensamientos? Yo me atrevo a decir, y me disculpan ustedes los que están escuchando Radio Natividad, que el mejor programador neurolingüístico fue Jesús. Fue Jesús. Cuando nos habla de que hay que pedir, como si ya estuviésemos recibiendo, de que si nosotros tenemos un padre que se ocupa de los pajaritos, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros? Este tipo de lo que nos ha transmitido Jesús, lo que nos ha revelado, es una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser. Y si creemos y ya tenemos en este aspecto la palabra, nos fundamos desde la palabra, empezamos a creer, empezamos a vivir en fe, pues nuestro mismo comportamiento va a ser transformado. Y esta herramienta la da usted desde el punto de vista del cristianismo. Yo creo que no podemos separar, y lo estaba diciendo también antes de empezar también este segmento, sobre lo que decía San Juan Pablo II en Fiderraccio, la fe y razón son las dos alas que llevan el espíritu de la contemplación. Pero ahora, para hablar sobre este tema también, José David, tenemos que aprender a escoger a nuestros psicólogos, escoger también a nuestros orientadores, cómo podemos y herramientas también que nos puede dar José David para poder escoger a nuestros orientadores. Si somos cristianos, ¿no? Si somos cristianos, si somos creyentes en Dios, si queremos llevar a nuestros hijos hacia esa área, yo cuando doy las conferencias, doy los talleres, cuando doy las convivencias, yo siempre les digo, mire, antes de que usted lleve a su hijo con un psicólogo, con un psiquiatra, con un especialista en el área de la conducta, sea quien sea, yo les recomiendo que primero vayan los padres. Porque cuando los padres van, pueden tener una conversación con el especialista y escuchar su punto de vista. Padre, si mi hijo a los 13 años está teniendo una confusión en su área sexual, ¿qué debo hacer? ¿Lo debo apoyar? Y dependiendo de la respuesta del psicólogo, usted podrá establecer si sí o si no. Porque es que no estamos hablando de un adulto de 23 años, 24 años, 25 años, estamos hablando de un niño que está en un proceso de descubrir y somos seres sexuados y podría estar confundido y no por eso debo empezar a reforzarle cierta inclinación. Sí, señor. Si soy católico, pero eso debe hacerse a tiempo, a tiempo. Entonces, por eso, las recomendaciones, antes de ir con un especialista, evalúen, inclusive, qué creencia religiosa tiene. ¿Usted cree en Dios o no cree en Dios? Porque si el especialista no cree en Dios, durante todo el proceso terapéutica, nunca le va a hablar de Dios. Y no lo va a llevar a esas prácticas. Me ha tocado que atender en confesiones también, obviamente no voy a revelar nada aquí, escuchen muy bien, me ha tocado que atender en confesiones personas que vienen aún más confundidas con los temas de los psicólogos y de los que ofrecen terapias también. Entonces, por eso, la importancia y por eso hemos invitado también a José David Redondo, quien es orientador, para que nos ayude a iluminar este tema de cómo escoger a los psicólogos. Porque sabemos que ya hay empresas que tienen por obligación tener un psicólogo. También ahorita en los seminarios es obligatorio también tener un informe psicológico. También cuando vamos a audicionar, en este caso en temas profesionales, audicionar en una empresa, también piden informes. Entonces, ya están direccionando en este tema de la psicología. Ahora, ¿cómo hacerlo nosotros como católicos cristianos? No vayamos a ser confundidos, ¿no? Sí, por eso es muy importante primero nosotros tener clara nuestra fe. Es muy difícil que un papá o una mamá que no estén claras en la fe. ¿Cómo pueden orientar a su hijo en la fe? No, yo lo voy a dejar para cuando él tenga ganas de ir a la iglesia. Entonces, yo le pregunto, ¿y por qué no hace lo mismo con el estudio? ¿Por qué cuando su hijo en séptimo o en primer año le dice, ay mamá, hoy no tengo ganas de ir a la escuela? Yo como que voy a ir a la escuela cuando yo tenga ganas. ¿Qué hace la mamá y qué hace el papá? Le dicen, no señor, usted se va a ir a formar, usted se va a ir a preparar. Se levanta y camine. No lo deja libre albedrío porque sabe que es el responsable de formar. Bueno, en la parte espiritual hay que hacer igual. Si la hija está teniendo pereza y flojera, pues dígale, hija, después de ir a misa, vamos a ir al parque, vamos a ir a los valentinos, vamos a ir a no sé dónde, porque si es un niño, necesita ser endulzado como un niño. Entonces, ¿qué mejor que motivarlo, más que obligarlo a imponerle? Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, José David, por aquí nos están preguntando un número telefónico, la dirección sobre todo en redes sociales es Centro Piso Renovare, así lo van a encontrar, Centro Piso Renovare, para que ustedes puedan encontrar también las herramientas, las consultas que ofrece ahora como orientador. Pero también está el siguiente número telefónico para quienes están consultando, 0424-775-8661. Repito, 0424-775-8661. Quiero decirle que no me están pagando nada y no es tampoco una publicidad, sino que quiero promover esto. Me gusta. Estaba hace rato buscando a quien fue a actualidad a traer a una persona católica, cristiana comprometida también, pero que tenga esta visión hacia la orientación. Bueno, saludos de nuestros oyentes que nos escriban 0424-704-1430. Saludos, padre. Al doctor, ya le dicen doctor, ¿no? A nuestro licenciado tan especial. Da ánimo oírlo, que Dios lo cuide, esperando su número. Dirección también, un abrazo. Laida le envía este saludo. También, por favor, repetir, dirección telefónica a 0424-775-8661. Otro de los temas también, y eso lo vamos a hablar después de este segmento musical, José David, el tema de la inteligencia emocional. Eso va a ir por en todas partes. Sumamente importante, padre. Vamos a hablar después del tema musical. Excelente. Ya regresamos. Claro que sí. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Son las 11 y 43 minutos en Venezuela conversando con José David Redondo. Es licenciado, también orientador de la conducta. Tiene recientemente un consultorio en Barrio Obrero. Nos han pedido que, por favor, despacio, nombre, número del teléfono. Gracias. Ya vamos a repetir el número. 0424-775-8661. Repito. 0424-775. Señora, ya tomó nota. 0424-775-8661. 0424-775-8661. Prefiero dejar un solo número telefónico, José David. Y arroba Centro Piso Renovare. Termina así. Centro Piso Renovare. Y ahí está toda la información. Solo con entrar en Instagram. Ahí están números de teléfono, dirección. Ahí está todo. Nos escriben aquí de forma confidencial totalmente. Y es bueno también responderlo. Licenciado, buenos días. Licenciado, por favor. ¿Qué recomendación me puede dar? Mi hijo tiene 33 años. Nunca le he conocido novia. Cuando hablamos del tema me dice que él es asexual. Y él no le ve ningún problema. Es mi único hijo. Tengo esta dificultad. Nos pregunta por acá. Es un tema también delicado, ¿no? Sí. Sin conocer el contexto. Sin conocer a la persona. Sin conocer su punto de vista. O sea, es muy delicado dar una opinión. Ya. Y yo le preguntaría, ¿eres feliz? Claro. ¿Eres feliz? ¿Por qué? Porque a lo mejor, y lo que quiero que comprendan, es que lo que yo puedo querer no es lo que quiere la otra persona. Claro. Entonces, lo que me hace feliz a mí no necesariamente hace feliz a la otra persona. Así que, si él considera que es feliz de esa manera, ¿por qué un hogar, una familia y unos hijos si él no está? O sea, y ese es a veces el error. Una persona que no tiene la vocación del matrimonio y que solo se casa. Pero escúchame, creo que en esta parte es que habla, cuando hablamos, dice el mensaje, perdón si no lo leí bien. Exactamente. O sea, que es asexual. O sea, esto puede tal vez venir confundido. Primero, ese término es muy complicado, porque todos somos seres sexuados. Primero, eso es imposible, ¿no? Nada más con que usted tiene una conversación con alguien, usted está transmitiendo, está recibiendo estímulos. Somos seres sexuados, solo con tocarse la mano. Claro. ¿Bien? Otra cosa es el ejercicio coital. Otra cosa es el ejercicio de la función sexual. O que no tenga ninguna preferencia. Esas son cosas totalmente diferentes. Sí, pero como le digo, ese tema es un tema que habría que hablar con esa persona. O sea, buscar su raíz, que tenga la oportunidad de expresar y ver si está confundido. O sea, todo eso hay que evaluarlo. Mire, cuando simplemente una persona habla, expresa, el cerebro está trabajando. Y a veces uno mismo, hablando con alguien, se da la misma respuesta. Ay, pero verdad, ¿no? Eso estoy equivocado en eso. Eso me ha pasado muchísimo. Solo escuche lo que está diciendo. Hágase consciente. Es que yo no sirvo para nada. No, no. Escuche, escuche, escuche. Escuche. Repita lo que está diciendo despacio. Es que yo no sirvo para nada. ¿Cree usted que eso es verdad? O se ha acostumbrado a decirlo porque viene a su mente. Escríbalo. No, creo que no es cierto. Entonces, ¿para qué servimos? Todos servimos para algo. No todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo, ¿no? Entonces, habría que evaluar. Como le digo, buscar una ayuda especializada. Que esa persona vaya, se desahogue, se evalúa desde la niñez, la adolescencia. A veces hay traumas que los padres no tienen ni idea. Y ese trauma está bloqueando la relación con otras personas de otro sexo y simplemente se bloquearon. Si yo me coloco una cosa. Y hablan, perdón. Y hablan sobre términos, por ejemplo, asexual o drag queen. Por la influencia del tema de la ideología de género, ¿no? Sí, que está en boga actualmente. Pero yo creo más, y estoy en comunión con esto, licenciado, el tema de que puede ser que haya un bloqueo en su primera infancia, en su psicología evolutiva que no le permite tal vez expresarse. Y no ha encontrado las herramientas necesarias. Pero como usted decía también, en torno a la primera opinión que estaba generando, que dentro de la misma familia tienen que encontrar herramientas. O sea, no los podemos rechazar. No, no puede ser rechazado. Quédate con esto para quienes están escuchando Radio Natividad. Dios es amor. Dios es amor. Si Dios es amor, es tolerancia, misericordia. Pero tampoco complacer el tema de, bueno, eres así, no importa. Entonces te sigo, no, no. Vamos a encontrar herramientas que te ayuden. Y si no las tenemos, vamos a buscar a alguien que me brinde un equilibrio. Y es sumamente importante el equilibrio, ¿no? Eso para mí es fundamental, por eso. No sé si seguimos respondiendo a algunas interrogantes que llegan al 0424. Muy bien, a ver. ¿Te gusta eso? 0424-704-1430. Buenos días, por favor, para colocarle también en oración. Ya le vamos a colocar también en oración a las personas que nos han solicitado por acá. En el 0424-704-1430. Nuevamente, número telefónico del licenciado 0424-775-8661. Quedamos entonces en hablar sobre inteligencia emocional. Sí, la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales. Según Daniel Goleman, ¿no? Él estableció, psicólogo, que la inteligencia emocional es una capacidad. Si es una capacidad, significa que puede ser desarrollada. Por tal motivo, cuando yo hago un diagnóstico, evalúo, hemisferio izquierdo, racionamiento, entendimiento, todo lo que tiene que ver con coeficiente intelectual. Hemisferio izquierdo. Racionalidad, análisis. Son capaces de leer, recordar, párrafo tal, línea tal. Muy bien. Pero eso es adquisición de conocimientos. El hemisferio derecho tiene la inteligencia emocional. La capacidad de manejar mis impulsos, de controlar mi ira, mi rabia, mi resentimiento. De poder evaluar cuando voy a detonar y decir, no, no debo hacer eso. Entonces, esa inteligencia emocional es una capacidad. Así que muchas personas pueden graduarse con honores y no tener amigos. Entonces, se vuelve una vida muy sola. Porque me cuesta interrelacionarme socialmente con otros, generar empatía con otros. Una persona con baja inteligencia emocional podría no sentir el dolor del otro. Está viendo llorar a alguien y en su mente no siente absolutamente nada. Es porque tiene baja inteligencia emocional. A un hombre en Transilvania, Estados Unidos, lo capturan, asesino en serie, y después de muchos años de haber matado a muchas personas, lo logran capturar. Y viene todo un equipo multidisciplinario. Psiquiatras, psicólogos, terapeutas, orientadores, todo. Viene un equipo multidisciplinario. Y cuando van saliendo, después de haber hecho el IQ altísimo, un coeficiente intelectual altísimo, y cuando van saliendo, uno de ellos se devuelve y le dice, disculpa, cuando mataste a tu mamá y mataste a esos niños, no sentiste nada. Él lo mira a los ojos y le dice, no, no sentí absolutamente nada. De haberlo sentido, no lo hubiese hecho. Entonces, él demostraron con experimentos, con investigaciones, que aunque él tenía un alto coeficiente intelectual, tenía cero inteligencia emocional. Es muy importante que los padres puedan evaluar esto. Puedan evaluar cómo está la inteligencia emocional de su hijo. Es decir, si se molesta con alguien, es fácil que lo busque y se reconcilia, le pide disculpas, o por el contrario, no. Y guarda rencor y resentimiento por mucho tiempo. Tiene baja inteligencia emocional. Y debe ser trabajado. Debe enseñársele. Mira, es tu hermano. No, pero pídele disculpas. Tú cometiste un error. Y cuando el papá le está diciendo a la mamá, pídele disculpas, pero de corazón, está estimulando el amor, la compasión. Sí. Está estimulando la inteligencia emocional. Esa parte deportiva, si no desarrollan la inteligencia emocional, es difícil que pueda potencializar ese joven todo el potencial que tiene. Por eso me traen atletas de alto rendimiento. Aunque yo no sé nada de ese deporte, y tiene su entrenador en ese deporte, mi trabajo es que pueda enfrentarse a eso sin miedo, sin temor, sin angustia, que pueda ir tranquilo. No, pero es que el licenciado, cuando tiene que ir fuera de Venezuela a competir, es que ellos son mejores. ¿Quién le dijo a usted que ellos son mejores? Eso es una creencia y no es real. Esa persona está en su casa, en ese país, entrenando igual que entrena usted. Así que tienen las mismas oportunidades. El talento que hay aquí es el mismo talento que está allá. No es mejor que usted. De lo mejor en ese momento. Disfrútelo. ¿Cómo? Disfrútelo. Vaya a la competencia para disfrutar, no para ganar. Y cuando ellos van a disfrutar, sus capacidades se amplifican. Eso es terapia. Así que, pues, las terapias no es para estar, no es si estoy loco. No, no, no. Empresas me contratan para eso. ¿Por qué? No porque estén locos. Sé que estás trabajando también con los colegios, con instituciones. En la ciudad de San Cristóbal. Es correcto. Sí. Me contrataron en una institución porque había un bullying excesivo sobre un joven. La mamá ya iba a sacar al joven y lo iba a retirar de la institución. Y la orientadora de la institución le dijo, mire, hagamos una prueba. Hagamos un último intento. ¿Cómo? Vamos a contratar a un especialista en el área de la conducta. Vamos a traerlo. Y fue algo hermosísimo. Eran niños de quinto grado, ¿verdad? Que como él era nuevo, todo se le aplicaba. Y todo eso se expande. El bullying se va expandiendo. Empieza por uno, luego va dos, tres, cuatro, y cuando vemos todo lo están atacando. Y fue tan hermoso cuando ellos le traían la vela y le decían, me disculpas, me disculpas. Y el niño llorando, este niño llorando, abrazándolos. O sea, fue algo muy hermoso. Los papás, porque yo trabajo hijos y padres, ¿no? Porque es muy importante primero hacer una valoración con los padres. Luego me traen a los niños. Se integran padres e hijos. Y luego se hace la terapia. Es un proceso terapéutico. Así que se pudo ayudar. No fue necesario sacar al niño. Pero a veces no buscamos esas ayudas. O sea... Me decías también, José David, que si te dicen, no venimos a trabajar con la parte espiritual. Usted dice, no voy. No, no, no se puede. No se puede porque, fíjate, podremos tener al mejor psicólogo, al mejor especialista en la área de conducta. Pero el que toca el alma y el que saca el alma, el que sana el alma, es Jesús. Sin la gracia del Espíritu Santo, sin esa comunión, es muy difícil. No se encuentra paz. Yo lo he comprobado a lo largo de todos los años que tengo trabajando en esto. Es muy difícil. Dios es el que toca, abre el corazón y libera. Así que una persona puede ir a todos los cursos de programación, inteligencia emocional, gimnasia cerebral. Se los aseguro. Puede ir a todos los cursos y solo ser adquisizores de información. Adquieren información. Pero no llegan al aprendizaje. El aprendizaje es la puerta en práctica de ese conocimiento que se adquirió. Así que, pues, mis pacientes todos tienen que buscar esa parte espiritual. Todos. Es imposible que en mi consultorio no esté una canción de la hermana Glenda. O sea, es imposible. O sea, no puede estar. Que no esté la canción de... Es imposible. Sin la oración no puede haber paz, tranquilidad. Fíjese, mucha gente me dice, licenciado, pero usted explica respiraciones diafragmáticas con relajación muscular. O sea, que usted está trabajando metafísica. Yo le digo, no, mira. Una cosa es que tú crees y ayudes a la homeostasis. Dios te dio un cuerpo perfecto. Y tú tienes que saber cómo funciona. Cuando tú equilibras la homeostasis, que es la química, nos falta mucho por aprender cómo funciona nuestro cuerpo. Dios nos dio un Ferrari. Escúcheme. Y mucha gente no sabe ni cómo encenderlo. Nos dio un cuerpo perfecto. Y no lo sabemos usar. Y entonces creemos que solamente... Entonces yo le digo, una cosa es que en ese momento bajemos los niveles de estrés. Estrés, aumento de cortisol. Usted va a un laboratorio, se hace un examen de cortisol y sabe que está full de cortisol. Yo le puedo ayudar a que haya ese equilibrio. Pero esa es una paz temporal. Es una paz momentánea. Usted de allí salió. Ay, gracias, licenciado. ¿Qué paz tengo? Pero llegó afuera y en ese momento alguien le dice una grosería. Usted le respondió con tres groserías. ¿Qué pasó con la paz? Entonces es una paz química. Es una paz química temporal y momentánea. Así que yo les explico. Esta paz le puede durar muy poco. ¿Bien? Vamos a buscar la otra paz. La otra paz es la paz que solo Dios da. Y creo profundamente en eso. Por eso estuve en una comunidad religiosa. Por eso fui misionero. O sea, no es teoría. Y sigue siendo misionero a través de esta herramienta que promueve a través de la orientación. Licenciado, quisiéramos tener muchísimo tiempo para seguir conversando porque esto debe ser una conversación larga y tendida a través de micrófonos, de cámaras. Pero debemos llegar al final. Mucha gente nos está pidiendo su número. Y qué bonito también que podamos encontrar un orientador cristiano que nos dé esta herramienta. Y por supuesto que nos direcciona hacia el sacramento de la reconciliación y también de la comunión. Sin la confesión, padre, sin los sacramentos es muy difícil. Miren, cuando tengo que tratar a una persona que es católica y me dice yo soy católico y le digo vamos de vuelta a los sacramentos. Los procesos de terapia son muy cortos. Se lo garantizo, padre. Simplemente con que se prepara, se hace una preparación, un buen examen de conciencia a través de los mandamientos. Es decir, leemos lecturas y esta persona dice es verdad estoy fallando en esto, estoy fallando en esto. Hacemos un pequeño examen de conciencia. Pero aunque él se sienta muy bien y llore cuando hacemos ese examen de conciencia y él expresa todo eso, no se han roto las cadenas. Por lo tanto, debe ir con un sacerdote que es un instrumento maravilloso donde la gracia del espíritu fluye a través de él para dar el romper esas cadenas, que es la absolución. La absolución. Para despedirlo libres. Sí. 11 y 57 de la mañana. Llegamos al final. John Arias Meralda, que nos sintoniza en Cuesta del Trapiche, nos está pidiendo el número telefónico 0424-775-8661. 0424-775-8661. Del número de licenciado José David Redondo, orientador también. Tiene su consultorio, nos está comentando en Barrio Obrero. John Arias Meralda, gracias por la sintonía. Y a usted, hermano, gracias por venir a Fe Actualidad. Lo vamos a tener próximamente. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que hoy me he sentido muy bien. A veces tengo que ir a algunos lugares donde no puedo hablar como estoy hablando aquí. Y esto ha sido una hermosa experiencia poder expresar porque uno como orientador pues tiene que tratar de mantener un equilibrio. Y pues yo tengo que atender de todas las religiones, de todas las... Sí, porque la idea es ayudar. Es un servicio. A Madre Teresa no le decían... No, solamente atiendo a católicos. Madre Teresa decía el amor. Y debemos ayudar a todos. Así que pues hay que ayudar a todos. Sí, señor. Y con esta invitación llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Recordándoles que llegamos siempre a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ya viene aquí en Radio Natividad el rezo del Santo Rosario. Somos Radio Natividad, somos la voz de Dios y ustedes son parte de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!